Sí hay una lucha política, pero hay una falta de sororidad entre las mujeres, algo que todavía no entendemos y que es parte de esta sociedad y que a mí me parece que tiene que debatirse, ¿no? Tiene que debatirse el perfil de las mujeres misóginas y tienen que hacer una autocrítica. Yo digo, si vemos el machismo en los periodistas, hombres, son parte de un machismo anacrónico que sigue vigente, que se sienten los dueños de este país, de la crítica, incluso de la autocrítica. O sea, solo se autocrítica cuando les conviene, pero que venga de la mujer y que las mujeres estén estereotipando a otra mujer. Lo vimos en toda la campaña con Xochitl Galvez Ruiz. O sea, Claudia sí puede ser un juguete de López Obrador, pero de Xochitl Galvez Ruiz, que había evidencias, porque además la dio Carlos Dolores de Mola esta semana, de que la regañaban, de que obedecía a órdenes, que hacía lo que pedían. Nunca le dijeron nada. Entonces sí hay un canon estereotipando a algunas mujeres. Es la lucha de las mujeres por estar arriba, por interponerse. Es la primera, pero yo estuve antes. Entonces eso me parece que es gravísimo.